¡Un saludo para los pregoneros! 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 Ahora sí que con más cantidad y sin miedo a equivocarme les puedo decir que al PRD, si acaso, le va a tocar una. ¡Un saludo para los pregoneros! Al hacer un lado al PRD de esta izquierda y formar, obviamente, este nuevo movimiento, el PRD quedó en las ruinas. Y simplemente, eso es lo único que controla el mismo Zambrano. Y él lo dice, aunque tenemos una participación, pues vamos a decir así, porque ahorita la van a escuchar, poquita. ¿Estamos ahí? Pues a ver cuánto tiempo les dura estar ahí. Este próximo año que se viene, en estas nueve gubernaturas, tiene que dar un golpe de autoridad y sacar a todos estos partidos del poder. Y por qué no, cada vez vemos más cerca este plan, vean ustedes, como simplemente, solito acude a esta entrevista a humillarse y a sacar todo eso que tiene dentro, todo ese dolor, esa resignación que le quedó a este dirigente. Que le queda poco tiempo. Escuchen ustedes. ¡Bienvenido, Jesús Zambrano! Muchas gracias, mi querido Broso, por esta invitación. Hace rato que no nos veíamos y por eso le pido a mi asistente digital, mi asistente electrónica, Chachita. Cuéntanos algo de Jesús Zambrano para que las nuevas generaciones sepan con quién están hablando. José de Jesús Zambrano, Grijalva, es un político y matemático mexicano, miembro del Partido de la Revolución Democrática. Ha sido diputado federal y actualmente es presidente de su partido. Gracias, Chachita. Jesús, hace rato que no nos veíamos, estás siendo parte del Frente Amplio por México. Ya estuvo aquí platicando conmigo el dolor de huevos de Alito, el bipolar de Marquito, también ya estuvo acá y me faltaba platicar contigo. Y creo que esta plática va a ser muy especial porque, ¿dónde está la izquierda, Jesús? Llevas décadas de tu vida estando en la izquierda mexicana, representando a la izquierda mexicana. Mucha gente creyó que la izquierda por fin había ganado en el país con tu viejo amigo Andrés y yo no encuentro la izquierda que tanto se decía y que tanto se parloteaba. Ni es mi amigo Andrés. ¿No? No. Convivimos mucho tiempo en el PRD, sí es cierto. Pues cómo no. Sí. ¿Años? Años. Luego dicen que nosotros procreamos el huevo de la serpiente. No, esto que no es serpiente, sino una suerte de tiranosaurio, como le han dado a llamar por ahí. Lo incubaron en otro lado y luego después se vino y se recreó, hay que reconocerlo así, en el PRD. Pero hace por lo menos unos 11 años que yo no cruzo ninguna palabra con él. Y luego, segunda cosa, eso que está en el gobierno no es ni madre de izquierda. ¿Te pregunto? No, no, es izquierda. Eso es neoliberalismo puro, eso alejado del humanismo. Veamos simplemente lo último que hicieron con lo del presupuesto para el 2024, que no le destinaron ni un solo 5 a Acapulco. No solo eso, sino que ya por decreto oficial pasó la emergencia. Sí. O sea, es cosa de mirar para Acapulco lo que está pasando. En verdad son unos miserables criminales los que están allí, que además de la mano con el ejército han venido militarizando la vida del país. Pero bueno, eso no puede llamárselo, no puede etiquetarse de izquierda, es cualquier otra cosa, menos izquierda. Los gilieros profesionales, porque acuérdate, y tú lo has visto, como Andrés se ha ido volviendo el Estado y todo depende de él, es la sangre que nutre todo lo que le rodea. Y los gilieros, no obstante lo de Acapulco, ya estamos hablando de tragedias históricas. No obstante lo de Acapulco, los gilieros dicen, es la izquierda, él es la izquierda, los fundamentos de la izquierda, es el presidente más humanista de la historia, es el presidente más feminista de la historia, es el presidente más atacado desde Madero, es la izquierda mexicana, nos late el corazón por la izquierda. Y tú dices, ¿dónde chingados está la izquierda? No hombre, es que, a ver, la izquierda verdadera, la democrática, progresista, socialdemócrata está aquí, en el PRD, aunque hoy estemos con una modesta representación. Aunque hoy estemos con una modesta representación, pues prácticamente que diga la verdad, aunque ahora estemos simplemente desaparecidos y no estemos en el mapa político, así es como debe de ser, no representa nada Jesús Zambrano, y mucho menos al estar del lado de esta derecha, que simplemente le ha causado bastante daño a México. ¿Cómo termina su discurso? Lleno de odio, de resentimiento, de dolor, porque no logra hacer nada. ...en el país, pero yo me pregunto, a ver, oye, a ver, Pablo Gómez, que viene desde allá, desde el viejo Partido Comunista Mexicano, o Encinas, que entró un poquito después, u otros, bastante otros, que vinieron desde allá, desde esa izquierda, que sí luchó por lograr una transición democrática en el país, ahora están convalidando todas estas decisiones autoritarias, militarizando el país, criticando, alejándose de la cultura, de la ciencia y la tecnología, de la educación, de todo lo que significa la protección a los derechos de las mujeres, o sea, en verdad, debería darles vergüenza, hace mucho, que ellos y muchos otros, como se los llegó a decir Pepe Goldenberg, debieron haber renunciado al gabinete, porque eso, insisto y subrayo, eso no es izquierda, eso es neoliberalismo puro militarista, antidemocrático, autoritario, que nos quieren llevar además a una dictadura. Tú recordaste a Pablo y recordaste a Alejandro, por decir dos nombres, hay muchos más, y sobre todo de esas épocas que izaron banderas y que gritaron arengas, que hoy destruyen, que hoy traicionan, que hoy ignoran, y que fue parte, no solamente de los mejores momentos de la izquierda mexicana, sino fue un momento de abrir los ojos, más allá de los partidos que estaban establecidos, o sea, la posibilidad de ver más, de ver por más, de pensar en más, de ver más allá de, ahora todo esto ha sido como sepultado y usado como algo que no existió. Efectivamente, ellos están contribuyendo a hacer creer que lo que está allí es izquierda y están sepultando, o quieren contribuir a ser sepultureros de la lucha de la izquierda democrática por hacer posible que en México dejáramos atrás el viejo autoritarismo. Pero yo te diría, el viejo autoritarismo del PRI contra el cual luchamos y que afortunadamente lo superamos, o en su momento el autoritarismo panista que ya quedó también atrás y que hoy somos otra cosa los que estamos en el Frente Amplio por México, quedó atrás y ahora junto con nosotros como partido de izquierda, que somos los que le damos la pluralidad que hace del Frente Amplio por México un conglomerado, un frente de carácter de centro progresista y democrático, sin lo cual no tendríamos esta pluralidad en el Frente Amplio con Xochitl Gálvez a la cabeza, que es una mujer más socialdemócrata que cualquier otra cosa, oponiéndonos justamente al riesgo o a la tentación o a la pretensión de imponernos una dictadura en México. Yo lo he hecho y no me canso de decirlo, para allá vamos, por eso hay que detener esto, broso. Bueno, ya en decirle a la gente, a ver, quieren de veras que porque les están dando un chingo de despensas, un montón de programas sociales ahí a través de los llamados vividores, le llamo yo servidores de la nación, le llama él López Obrador, que es un ejército electoral privado, al servicio de él, pagado por nosotros, por los contribuyentes, que le cuestan al país más de 6 mil millones de pesos al año, y que son los que van a operar todos los programas sociales, casa por casa, que le llegan a muchísimas familias, por algo así, el año que viene, el 2024, por 733 mil millones de pesos, y piensan que con eso van a comprarse la voluntad de la mayoría de la gente. Por eso hay que decirle a la gente, a ver, está bien que reciban todo eso, como el mismo López Obrador decía, reciban lo que les dan, pero voten en libertad por quien quieran. Bueno, entonces, que reciban eso. Pero esos dineros que van ahí, esos programas sociales con carácter electoral, son clientela electoral, que le hacen bien a la gente, sí, o sea, a su beneficio, pero hoy gastan más las familias en medicinas, porque no hay medicamentos en las clínicas y hospitales de carácter público, gastan más en muchas otras cosas, porque los precios han subido, y porque además, Broso, en los territorios controlados por el crimen organizado, han subido los precios, es lo que está pasando hoy, por cierto, en Acapulco. Bueno, hablando de Acapulco, con lo que estábamos platicando y con lo que estás diciendo y recordando, en el presupuesto de este año no hay un centavo etiquetado para Acapulco. No lo hay, no lo hay, porque dices, bueno, entonces, ¿de qué se va a tratar? Bueno, se trata de que los fideicomisos que acaben chingándose ese dinero va a la cartera de Andrés. Y que está en el edificio, además, hoy. Claro, pero va a la cartera de Andrés para que él reparta de manera personal, como si fuera su chingado dinero. Es decir, yo te doy y me lo debes a mí, directamente me lo debes a mí, porque si no, me vas a fallar, y entonces eres un pinche adversario, y eres un conservador, y eres un neoliberal, y eres un pinche golpista. Sí, Andrés Manuel es un vil manipulador y un pinche mentiroso, hay que decirlo así. Yo lo acuso así, de ser un pinche mentiroso López Obrador, y manipulador, vil manipulador de la gente, que haciendo todo lo contrario de lo que él, desde la oposición, señaló que no debía hacerse, es decir, imitando todo aquello que criticó, de la peor manera, hoy lo está haciendo. Desde ahí, desde el poder, yo recuerdo muy bien, Broso, porque yo fui colaborador de él también, lo reconozco, ya es público esto, cuando él estuvo en el gobierno de la ciudad, lo acompañé durante más o menos dos años, que fueron los tiempos aquellos, por cierto, recuerdo muy bien que llegué ahí cuando se dio lo de los videoescándalos. ¿Te acuerdas? Que tú los desenmascaraste en su momento, ahorita lo estoy recordando. Qué buena memoria, Jesús. En esos tiempos, cuando yo llegué al gobierno de la ciudad, tenía poco de haber regresado de una campaña para gobernador en Sonora, de donde yo soy. Sí. Y entonces, en repetidas ocasiones, estando con él, ahí en el gobierno, en el Palacio de Gobierno de la ciudad, apuntando hacia el Zócalo, cuando le decían, o sea, Andrés, hay que ganar diputaciones, senadurías, apoyar al presidente municipal, olvídense de eso, miren lo importante, es llegar allá y apuntar hacia el Palacio Nacional, porque ahí se decide todo, escúchenme bien, todo. Y ahora que ya está ahí, dijo, bueno, como aquí se decide todo, aquí decido todo. Y por eso su talante dictatorial. Ahora, yo te pregunto en un ejercicio de una imaginación, si quieres tú, perversa. Pon tú que él haya creído que ahí, en ese edificio, se decide todo, ahí en el Palacio Nacional. ¿De qué hablaron él y el general Cienfuegos en la transición? Que todo cambió. Acuérdate que antes de ver a Cienfuegos en la transición, era devolver a los militares, a las Fuerzas Armadas, a sus cuarteles. Esa era la faramalla de toda la campaña. De pronto habló con Cienfuegos, al que acaba de premiar. Exacto. Al que salvó de Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasó ahí? Porque, te lo pregunto, porque yo no sé qué va a pasar con Acapulco, entre el Ejército y el narco. Yo no sé qué va a pasar en estas elecciones después de haberlas de 21, donde todo el Pacífico se llenó de gente muy sospechosa, jugándose entre el crimen y el gobierno. Y ya lo ven, una entrevista simplemente de odio, de sacar ese resentimiento que se tiene por dentro, pero no de hablar algo productivo, algo que digan, bueno, vamos a hacer algo por este país. Algo que no sea saquearlo, como lo han hecho. En fin, pudimos ver a uno de los dirigentes simplemente ya acabados. Y sobre todo, de un partido que está simplemente en coma. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servido. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregunarla. Nos vemos en una siguiente emisión.